Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a ver lo que son layout Los layouts básicamente van a servir para seccionar nuestra vista en distintas partes En el video pasado hicimos muy rápidamente esta maquetación Pero hay que empezar a trabajar modularmente para que no podamos reutilizar en un futuro ciertas secciones Y no tener que estar definiéndolas todo el tiempo Por ejemplo si yo quisiera crear otra vista como esta pero con un filtrado de post distintos Obviamente cambiaría el slug y se tendría que hacer una redirección Digamos si estamos trabajando de manera normal Cambiaría solamente esta sección con un filtrado de post distintos Pero las secciones como esta o el footer pues serían prácticamente las mismas En especial el footer que realmente no cambia nada En este pues si habría que cambiar algunas cuestiones como tal vez el título Este que está aquí y también inclusive el título de la pestaña Pero esas digamos son las cosas que debemos identificar para saber cómo seccionar correctamente nuestras vistas Ahora vamos a regresarnos a nuestro código y vamos a ir leyendo cosas aquí Vamos a separar en ciertas partes entonces para eso podemos irnos a nuestra carpeta front Vamos a crear una carpeta aquí que se llama layout En donde vamos a meter todos estos elementos y vamos a crear tres archivos Uno llamado header.php Vamos a crear otro que se llame footer.php Y vamos a crear finalmente un archivo principal que nos va a servir para poder heredar otras vistas con este Que se llama main Entonces ya ahorita tenemos cuatro vistas en sí Que es la de home La cual pretende tener todo el contenido La de footer donde va a ir esta parte de aquí Esta parte gris de abajo Y el header.php que va a ir esta parte de aquí arriba Entonces vamos a tener que ir cortando nuestra vista en partes Bien Pues primero vamos arriba Y vamos a cortar esto Hasta donde empieza la apertura del body Vamos a cortarlo y vamos a pegarlo Aquí en donde dice en el main Vamos a pegarlo, ok El main como te decía como que es la estructura principal Aquí va a ir definir el dock type Va a ir el char set, etc Digamos vamos a definir aquí la estructura principal de todo nuestro documento Aquí vamos a cerrar nada más nuestras etiquetas de HTML y body Y esta sería una estructura HTML muy básica En este digamos main template nos vamos a basar para ir construyendo todo ¿A qué me refiero? Que aquí vamos a definir todas las partes de nuestro documento Primero si vamos viendo aquí en la vista Pues tenemos que empezar por definir nuestro header Entonces hay dos formas aquí de trabajar con la jodes Es ya depende de la que te pueda convenir Les voy a enseñar a usar las dos La primera es una función que ya trae Ya directamente tú no tienes que linkear ninguna librería Ya esto viene por default Si tú utilizas aquí el método this Una función que se llama include Ya te la va a agarrar Te la va a identificar Porque ya forma parte de los layouts Del sistema de layouts Entonces vamos a hacer esta etiqueta de impresión con this include Y aquí vamos a incluir el archivo que contenga nuestra primera sección que queremos mostrar Que obviamente es el header Entonces como la identificamos Aquí el include es importante destacar Que ya digamos va a ir a buscar a partir de la carpeta views Entonces aquí solamente habría que definir nuestra carpeta front Diagonal layout Diagonal header Ok que es la que sin la extensión Simplemente lo dejamos así Y ya sabe que va a incluir esa sección Inclusive Bueno no vamos a hacer pruebas más adelante Pero ahorita simplemente hay que definir esta parte Ahora ¿Cuál es la siguiente sección que necesitamos? Necesitamos esta sección de contenido Ahora Aquí podríamos nosotros incluir una vista directamente Es decir poner otro include Y hacer referencia al contenido Pero yo creo que sería incorrecto ¿Por qué? Porque siempre va a mandar a llamar a ese archivo De alguna manera nosotros tenemos que hacer Que este archivo main.php Pues nos sirva para todas las vistas Que nosotros necesitemos crear Que tengan ciertas partes ya reutilizadas Entonces si nosotros utilizamos include Obviamente siempre cargaría la misma vista de contenido Pues que serían estas tarjetas Nosotros lo que buscamos es de que por cada vista Que nosotros vayamos a crear Pues el contenido sea distinto ¿No? O sea puede haber unas tarjetas Puede haber una página con puro texto Etcétera Pero esto siempre va a cambiar Entonces cuando se trata de Digamos de tener secciones Que sean dinámicas completamente Vamos a usar la función ThisRenderSection ¿Ok? Y aquí vamos a definir No vamos a definir la ruta de un archivo Vamos a definir La... Un identificador que sirva para identificar Para... Valga la redundancia Para identificar esa sección Es decir Esta sección sería la de contenido Entonces le llamaríamos content ¿Verdad? Y después abajo pues así necesitamos una inclusión Que de hecho aquí tendríamos que traer Nuestro archivo de footer Que está en la yode Y de esta manera Si te pones a analizar Pues ya tendríamos Definidas nuestras tres secciones La parte dinámica Que es el contenido Y partes estáticas Que son este... El header y el footer Entonces... También otra cosa que podríamos cambiar Pues es el título inclusive Que también es una parte que... Que siempre cambia ¿No? Dependiendo la página que renderices Pues siempre lo vas a cambiar Entonces aquí puedes poner algo así ThisRenderSection Title ¿No? Bien Pues ya tenemos listo aquí nuestro mail layout Ahora vamos a empezar a fusionar todo Bien Una cosa que me faltó mencionar Es que si tú necesitas scripts globales O hojas de estilo globales Que para no... Que no las tengas que estar cargando Cada que hagas una nueva página Pues en tu mail layout Es el lugar donde tú lo debes de meter Por ejemplo Nosotros que vamos a estar maquetando Con Bulma 100% Pues lo metemos aquí El script de Bulma Y lo dejamos ahí Si tú necesitas secciones O scripts adicionales Que sean específicos De cada página Pues podrías hacer algo así O sea poner un render section Y ponerle CSS por ejemplo Solamente para decirle A tu esqueleto principal Pues de que en ese lado Se van a renderizar scripts Por ejemplo aquí scripts O CSS Hoja de estilo Que sean específicas De cada una de tus páginas Para que no tengas que hacer Un solo archivo global Que también lo podrías hacer Como por ejemplo Hace WordPress Que crea una hoja de estilos global Y ya están definidos Todos los estilos De todas las páginas Entonces Podrías hacer lo mismo Y obviamente así tendrías que meterlo Como aquí lo hicimos con Bulma Pero si tú Estás acostumbrado A crear una hoja de estilos O un script Por cada página Pues también es completamente válido Puedes usar esta render section Para que los Linkes Ahora ahorita te voy a explicar Cómo usarlo Vamos a hacer los faltantes Que es Darle el contenido Al footer Y a nuestro header Que ahorita no está Este Está vacío Ok Entonces vamos a irnos a home Y vamos a cortar las partes Que corresponden a él Por ejemplo Esta sección Pues es la parte azul de arriba Que iría aquí en el header Entonces Vamos a identar Guardamos Vamos a irnos aquí Siguiendo a analizar Nuestro código Y hasta abajo Viene lo que es la parte del footer Que esta también hay que cortarla Y pegarla aquí en el archivo Y vamos a identar esto Ok Guardamos Y finalmente borramos Estas dos El body y el html Lo dejamos así Y podemos pasar otra vez El inter Para que idente bien Nuestro código Y listo Ya tendríamos Nuestro contenido En esta página Nuestro main layout Preparado Y también Nuestros Archivos parciales Que son el footer El header Que ya se encuentran aquí Entonces Ahora si vamos a hacer Que funcione todo Qué va a pasar ahorita Si nosotros Nos dirigimos acá A nuestro documento Y recargamos Lo que va a pasar Es de que no va a tener Estilos nada ¿Por qué? Pues porque Nada más está cargando Esta página home Ni siquiera tenemos Nuestro definido Nuestro bullman Ni nada Por eso es que Lo dejó todo sin estilos Entonces Vamos a empezar A hacer la magia De los layouts Que es hasta arriba Poner un This extent Vamos a poner This extent Y vamos a pasarle aquí La ruta De nuestro layout Principal Aquí lo que estamos Haciendo es Declarar Simplemente De qué layout Principal Va a heredar Este documento Entonces Tú podrías tener Muchos layout Principal O sea Un main 1 Main 2 Main 3 Con distintos estilos Con distintas cosas Y en cualquier momento Tú decidir Cuál es el estilo Que va a cargar Por ejemplo Yo aquí Voy a extender De mi archivo Main Que creamos Entonces Vamos a decirle Que lo extraiga De la carpeta Front La layout Diagonal Main Si nosotros guardamos Si recargamos Vemos que ya cargó Toda nuestra estructura Principal Inclusive Si tú inspeccionas El código De la página Puedes ver Que ya Te puso aquí Todo Inclusive Hasta te pone Unos comentarios Donde te va diciendo En donde Empieza Los fooders En donde Empieza En donde termina El fooder En donde Empieza El fooder O sea Te puede ayudar Mucho ver esto Pero lo que yo quiero Que te des cuenta Pues es que ya está cargando Toda nuestra estructura Principal Inclusive aquí Tú dirás Si por qué cargó Esto Si yo no lo he definido Pues porque tú Ya al momento De heredar De un mail La joke Ya está cargando Todo lo de aquí adentro Está tomando el header Está definiendo El fooder Y está esperando Que tú metas Algo en las secciones Dinámicas Que es el contenido Y el título Entonces ¿Cómo hago esto? Muy sencillo Voy a irme De este lado Y voy a definir Las secciones Dinámicas De hecho Si te das cuenta Tú también te preguntarás Si por qué no está Interpretando Todo este contenido Al momento De que tú heredas De un layout principal Este documento Va a ignorar Automáticamente Todo el html Que no se encuentre Dentro de una sección Entonces Si tú quieres Que se vea esto Necesariamente Tienes que meterlo En una sección Entonces ¿Cómo hacemos Una sección aquí? Pues ponerle Dis Tenemos que ponerle Dis Section Y pasarlo El identificador De nuestra sección Por ejemplo Podemos hacerlo Con el título Y estas etiquetas De section Tienes que poner Un Un end section Para definir A donde termina Así con estilo Camel case Con la segunda palabra En letra capital Y así quedaría Entonces por ejemplo Este podemos ponerle Home Si guardamos Si recargamos Vemos que ya aparece Aquí home Una de las cosas Que me faltó Mencionar también Pues es de que tú Aquí en el main layout Podrías ponerle Una Por ejemplo Puedes poner Ansperson NBSP Dos Punto y coma Que esto indica Este que es un espacio En blanco Así de simple Puedes volverlo a poner O sea Puse un guion medio Después otro espacio En blanco Y poner aquí Mi blog Por ejemplo Entonces guardo Y si te das cuenta Ya a todos los títulos Siempre les va a poner Esto Mi blog Entonces aquí tú Le podrías poner El nombre de tu sitio Que es lo que Comúnmente hacen Y bueno Es solamente un detalle Pero vamos a este lado Otra vez Y vamos finalmente A definir nuestra sección Principal La cual tiene Todo nuestro contenido Entonces copiamos Esta etiqueta Para no estar escribiendo Se llama content ¿Cómo sé que se llama content? Pues recuerden Que aquí ya lo definimos Como content Tú podrías definirlo Con cualquier nombre Eso no importa Pero sí tienes que Definirlo Con el mismo Identificador Para que puedas saber En dónde va a cargar Qué cosa Entonces Encerramos Todo el contenido Dentro de esa sección Y si recargamos Ya volvemos a tener El mismo resultado Pero ahora Con la diferencia De que ya está seccionado En En partes Entonces Si tú quisieras Crear otra página Pues vas a hacer Lo mismo Por ejemplo Si quieres crear Una que se llama Articles Vas a crear Una nueva key Al mismo nivel De home Y vas a tener Que heredar De tu layout Principal Ponerle su título Y definir Cuál es el contenido De eso Para que use Para que use Obviamente El header Y el footer Y de esta manera Tú puedes hacer Mil páginas Y el día Que te soliciten Hacer un cambio En el header O cambiar un link En el footer O agregar una red social Ahí Pues ya no tienes Que estar Archivo por archivo Cambiando cada cosa Sino que simplemente Te vas a tus archivos Que tienen el footer Y el header Haces las modificaciones Y eso se va a ver Globalmente ya en todo En todas tus páginas Que hereden De ese layout Entonces hasta aquí Vamos a dejar este video Y nos vemos en el siguiente